Gracias. Estás conmigo, Jesús amigo, en todo tiempo tu presencia. Eres mi amigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre vive y me sustenta. Tus alas, tu amor bendito, me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús amigo, eres mi amigo. Tú eres el padre, yo soy el niño. Y con ternura, tú me tratas con cariño. Te doy las gracias por tu presencia en los momentos más negros de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me cubrijas con tus alas. Tu amor bendito, me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús amigo. Eres mi amigo, eres mi amigo. Estás tan cerca, me cubrijas con tus alas. Y tu amor bendito, me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús amigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo.